Va sacando sobre el sector derecho, ataca Cerro, va a venir el clapleta contra el área, sector derecho, el centro, va de arriba, Lucas Rodríguez, gol, gol de Cerro, gol de Cerro, Lucas Rodríguez, vino un centro a la derecha, estaba solo Lucas Rodríguez cuando jugaba mejor nacional, el centro sobre el segundo palo, y Lucas Rodríguez que le pega bárbaro, que le pegó bajo contra el vertical derecho, se tiró el chazo, no llegó, y a los 12.50, la fortaleza en la blanqueada la pone Cerro, y la pone Lucas Rodríguez, abre la cuenta el de la Villa, Cerro 1, Nacional 0. Fundo a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bien aprovechada la jugada por el ataque de Cerro, pero muy mal la marca de Nacional, lo dejaron solo al hombre que venía por ahí, Lozano quedó trancado creo que con tizón, y no lo siguió creo que era Jonathan Rodríguez, el que tenía que haber seguido al hombre que venía de atrás, un pésimo movimiento defensivo de Nacional, muy bien aprovechado por el equipo de Cerro. Increíble, realmente lo mal que se movió atrás Nacional, pero también hay que decir, lo bien que terminó ejecutando Cerro, las pocas oportunidades que ha tenido en estos primeros 13 minutos de juego. Y aparece con Peralta, por el costado derecho, en el 1 contra 1, contra Baez, otra vez se la mostró, el 8 y otra vez pudo llegar a levantar el centro en esta oportunidad, muy bien ejecutado, Lozano pensó que era solo tizón, el hombre de Cerro que atacaba, pero atrás apareció el mejor, el mejor de los villeros, Lucas Rodríguez, lo habían dejado solo, se los dije, le prendí la alarma, solo en el área rival, definición perfecta, a los 13, lo gana Cerro 1-0. Y ahora va Martínez, va a venir el aubol, ya le va a hacer Lozano contra el área, corre Ramírez, va a esa bala que caiga en el área, va a arca Cerro como puede, le va quedando el remate a Jonathan Rodríguez, le pegó al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Jonathan Rodríguez, de Nacional Jonathan Rodríguez, la sacaba Cerro, le quedó un hombre que le pega a Bárbaro, que le pegó abajo contra el vertical zurdo, la pelota atravesó la tarde del gran parque central, picó y se metió contra el vertical izquierdo, en el arco de la banda del parque, que es un delirio total a esta hora de la tarde, un gol más que importante, que otra vez le pone factor anímico, que levanta la blanqueada, que la tiri en tres colores, Jonathan Rodríguez, lo empató Nacional. ¡Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Bueno, este es el volante que mejor le pega de distancia en el fútbol uruguayo, Jonathan Rodríguez. No hay otro que le pegue como él, y siempre le decimos y reclamamos que tiene que patear más. Acá la vio Clarita, le pegó derecho, recto contra el palo, pegó en el palo, entró, empata Nacional. Es más justo este resultado, Nacional era más que Cerro, por un accidente había venido el gol prácticamente, y ahora lo empata y el partido de nuevo con alta intensidad. La tarde de los Rodríguez, aquí en el gran parque central. Recién decía Daniel, es el que mejor le pega, para mí está entre los dos. Lucas Rodríguez y Jonathan Rodríguez, los dos autores de los dos goles que tenemos en la jornada de hoy. Una pelota que no supo sacar Cerro, bien jugada por Nacional, que salió de arranque, desde el movimiento de la mitad de la cancha, para buscar el empate y le quedó a él. Ay, qué mejor golpea, aquel mejor la trata. Buscó el único espacio al que le podía llegar a pegar, abajo, en la ratonera izquierda de Darío Deniz, y ahí entró Manza y Campante, la bocha para poner el empate. Cinco minutos de alegría solamente del equipo visitante y la igualdad en el partido, Jonathan Rodríguez, el gol. Va a tocar sobre el sector derecho, abierto va a Lozano, se va a perfilar, sacó el centro, va Carneiro a buscar, revuelve el fondo del cerro justo, y le va robando Castro, y Castro toca para el paraguayo Baez, se va a quedar con él, se entregó para Ginela, Ginela toca para Baez, le quedó para Castro, Castro para el paraguayo libre, arranca Baez, mire que venido, arraece el centro, Gileo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Chigliote, de Nacional Chigliote, en la mejor combinación ofensiva, en un pase extraordinario de Castro para Baez, que sacó un centro exacto, para que sacara un zarpazo de cabeza el Puma, que ruge en el arco de las carones, que sacó un misil con la cabeza, que la puso arriba contra el ángulo derecho, la pelota fue al fondo del arco, y a los 25 la blanqueada es un abrazo gigante, de almas que se desatan a gritar el gol de Chigliote, cuando corría el tiempo, cuando las ideas parecían escaparse en la noche del gran domingo, aparece Chigliote, con un golpe de cabeza bárbaro, sacó un misil, atravesó la noche del parque, y levanta la familia tricolor en la blanqueada, Chigliote lo da vuelta a Nacional, en la mejor jugada, en la mejor combinación del equipo tricolor, Chigliote, el Puma, ruge, está ganando Nacional. Fútbol a la zona y sobra, llegando a todo el país y el mundo. Y era por afuera, como le señalaba, no había dejado los hombres para eso, pero fue Baez, después de un toque de Castro, y le metió un centro a la perfección, que cabeció muy bien Chigliote. Fue un golazo por la concepción, entre Castro, Baez fundamentalmente, que miró a dónde iba la pelota, y el cabezazo, va ganando Nacional, por azar. Increíble realmente lo que demoró Nacional en poder llegar a hacer una jugada como la que hizo, pero qué bien que la movió, qué buena triangulación por el costado izquierdo, qué bien que apareció por acá, para poder servir ese balón Ginela, primero para el Chori, el Chori de primera, a Baez, que no había tenido un buen primer tiempo, pero que se soltó en este segundo, y solo apareció, y levantó la cabeza y lo encontró a él. Habían dejado un Puma suelto, lo había perdido Avero en la marca, solo, casi como con el pie por la potencia, del cabezazo, Chigliote pone a Nacional adelante en el partido. Viene y se levanta el par que lea Chigliote, es la mejor jugada de Nacional, colectivamente hablando, en un centro bárbaro del Paraguayo, le permite a Chigliote, a los 27, dar vuelta al trámite del partido. Festejado el cuarto gol de Manuel Chigliote en este campeonato uruguayo.